Muchas gracias, querido alcalde de Ávila, presidente de la Diputación, delegado territorial de la Junta, subdelegada al Gobierno, directora general de Políticas Culturales, Pablo Casado, diputado nacional. Muchas gracias. Queridos hosteleros, señoras y señores, gracias por estar esta tarde en esta presentación del IV Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Un festival que un año más vuelve a Ávila y se celebrará entre los próximos días 8 al 11 de septiembre. Cuatro días en los que Ávila se convertirá y se convertirá por derecho propio en la capital internacional del circo contemporáneo en familia. Un título que nos hemos ganado y que nos hemos ganado después de tres exitosas ediciones en las que podemos decir que el festival no solo se ha consolidado, sino que podemos hablar de que crece. De que crece en formato, de que crece en actuaciones, de que crece en compañías y crece también en proyección internacional. Un festival que un año más llenará las calles de Ávila de alegría, de vida y que será un atractivo para todos los avulenses y para todos aquellos que nos visiten. En el año 2016, los miles de vecinos, turistas, visitantes que se acerquen a Ávila con motivo del Festival Internacional de Circo van a poder disfrutar de 142 actividades repartidas en cuatro días del festival. Calculen el número de actividades diarias prácticamente a todas horas y en todos los rincones de Ávila podremos disfrutar de un espectáculo distinto, de un espectáculo lleno de colorido y de luz. Serán 27 las compañías procedentes de nueve países diferentes las que se darán cita en la ciudad de Ávila. Y 13 espectáculos van a ser estrenos absolutos en España. Van a poder disfrutar de un festival que se abre aún más a la ciudad, con 12 espacios de actuación, más las actividades que se van a desarrollar en los centros de personas mayores y como novedad también en los establecimientos hosteleros de la ciudad. Que en años anteriores colaboraban ya con nosotros, pero que este año dan un paso más y se convierten en escenario de algunas de las actividades programadas. En este sentido, y debido al éxito que hemos cosechado en los últimos años con el espacio de la carpa del atrio de San Isidro, nos hemos atrevido a incorporar un nuevo espacio de carpa. Y será en la esplanada, frente al Palacio de Congresos Lienzo Norte, donde tendremos una nueva carpa cubierta que convierte al Festival Internacional de Circo de Castilla y León en el único que en España tendrá este formato y en el concepto de circo contemporáneo bajo carpa. Además, el Festival Circo no abandona los espacios tradicionales, espacios que quiero detallar. La plaza del Mercado Chico y la plaza del Grande, que acogerán la sección Circo Acorrobático. Las calles del Centro Histórico, patrimonio mundial, al son de Circo Sonidos y sus divertidas propuestas de itinerancia. El entorno patrimonial de nuestra Catedral, que seguirá siendo el escenario de Circo Clásico, buscando ese lado más familiar, más cercano a nuestros niños del Festival. El espacio de la Biblioteca, que va a continuar especializándose en la parte formativa del Festival, con Circo Taller. Y será también sede de la Biblioteca de los Espacios Creativos del Tercer Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, con ensayos abiertos al público y con un espectáculo gala, que podremos disfrutar los días 9 y 10 de septiembre. Quiero destacar que llegaremos este año a ocho residencias de nuestra ciudad. Ocho residencias que en la ciudad de Ávila van a acoger distintos espectáculos comprometidos con la idea de Circo Social, con el objetivo de convertir este tipo de eventos culturales en herramienta de transformación, de inclusión social, de permitir que nuestros mayores participen también en el Festival de Circo. Y también los espectáculos tendrán sede en los Palacios de Bracamonte, Verdugo y Superunda Caproti, con la sección Circo Selección. Además, este año, y como importante novedad, como apuntaba, nuestra tradicional colaboración con el sector hostelero de Ávila, que quiero agradecer, va a dar ese paso más, incorporando siete establecimientos a la programación de Circo a través de la sección Espacios con Narices, donde vamos a poder disfrutar a última hora de cada día de actuaciones circenses en espectáculos hosteleros, como acompañamiento del picoteo, cenas o a través de la fórmula de cabaret cóctel. Circo, les quiero destacar un importante trabajo de coordinación institucional, un instrumento en el cual las administraciones y también el sector privado vamos de la mano. Y esa, creo, es una de las razones de nuestro éxito. Queremos conseguir una rentabilidad turística, pero queremos ofrecer a los abulenses y a todos los que nos visiten espectáculos de gran calidad para todos los públicos y en tantos espacios como los que he mencionado. Y como no podía ser de otra manera, el Festival Circo también quiere sumarse a los actos del cuarto centenario por la muerte de Cervantes. Y así se programa un espectáculo inspirado en la obra cervantina y fruto del trabajo de las escuelas europeas de circo que desarrollarán precisamente en esas fechas su tercer encuentro en Ávila, con presencia de alumnos de nueve países. En definitiva, queridos amigos, nuevos espacios, nuevos formatos y una programación amplia con esas más de 140 actividades a las que me refería, 13 de ellas estrenos en España, con una destacada presencia internacional que va a convertir la ciudad amurallada de Ávila en la capital internacional de circo contemporáneo de familia. Una apuesta indiscutible, una apuesta decidida y comprometida de la Junta de Castilla y León con la complicidad y con la ayuda del Ayuntamiento de Ávila y del sector empresarial abulense además de otras empresas de ámbito nacional que apuesta porque el Festival Internacional de Circo de Castilla y León sea un año más, un éxito para todos. Seguimos apostando por la cultura, seguimos apostando por el turismo y lo hacemos proyectando nuestros eventos culturales como recurso turístico creando productos que de verdad combinan artes escénicas, patrimonio, cultura, gastronomía y creo que este ejemplo, este festival es un magnífico ejemplo de ello que nos permite además conseguir una oferta de turismo familiar de gran calidad, una oferta que nos identifique. Además, con la cuidada promoción que hemos realizado en distintas ferias nacionales e internacionales a las cuales hemos llevado nuestra programación de circo y con la programación que se intensificará en próximas fechas tanto en Ávila como en otros mercados como puede ser Madrid y distintas capitales y lugares de nuestra comunidad autónoma intentaremos que Ávila sea un referente entre los días 8 y 11 de septiembre no sólo para el mundo del circo sino para todos aquellos que quieran descubrir nuestras riquezas culturales, nuestras riquezas patrimoniales, nuestras riquezas turísticas en definitiva. Estoy convencida del éxito de este festival en su nueva edición. Ávila se lo merece. Ávila es una ciudad a la cual se acercaron el año pasado 85.000 espectadores para disfrutar de los espectáculos programados y confiamos en que este año con la programación prevista se aumente esta cifra. Estoy segura de que todos los visitantes, todos los abulenses se sentirán satisfechos, se sentirán emocionados de poder disfrutar de un circo de vanguardia en un entorno mágico como son las calles, las plazas de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Y para finalizar, quisiera hacer una doble invitación. Por una parte, les invito a que disfruten de un espectáculo que vamos a desarrollar en este palacio como aperitivo para lo que va a ser la cuarta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Y también les quiero invitar a que disfruten de un concierto que será ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que con motivo del 25 aniversario de la orquesta se desarrollará este próximo viernes, mañana, a las 9 de la noche en la Plaza del Mercado Chico. Deseamos disfrutar de la música de nuestra orquesta y que en el próximo mes de septiembre puedan disfrutar todos ustedes, todos los sabulenses, todos aquellos que nos visiten de unos magníficos espectáculos de la cuarta edición del Festival de Circo de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos.